Hola, viajeros virtuales. Hoy, a través de la ventana de Simielga, os invitamos a conocer... ...la historia de una catástrofe. Estamos en Moinak, en Uzbekistán, en el fondo de lo que un día fue el Mar de Aral, el cuarto en tamaño del mundo, el cuarto mar interior en tamaño del mundo, y hoy desaparecido. En 1921, en la Unión Soviética, había una gran hambruna, y Lenin llamó a la armada... ...que tenía aquí en este mar, para que los socorriera. La armada, en pocos días, extrajo 21.000 toneladas de pescado, para salvar a miles de rusos. Pero esto empezó ya a acabar con la suerte de este mar interior. Más de 10.000 pescadores perdieron su trabajo, y los rusos quisieron convertir Uzbekistán... ...en una zona de cultivo de algodón. Para ello, desviaron los cursos de los ríos Amud Aria y Estid Aria, y esos ríos eran tributarios... ...de este lago, y el lago empezó a perder agua, a perder agua, a perder agua... ...actualmente al ritmo de un metro al año. Actualmente es una pequeña sombra de lo que fue el cuarto mar interior del mundo. En algunos datos se pueden hablar de... ...el nivel del mar bajó de 53 a 36,9 metros. La superficie, de 67.388 kilómetros cuadrados, a 33.000. Ahora mismo hay una altísima tasa de personas con anemia, la más elevada del mundo, tuberculosis... ...los niños presentan numerosas enfermedades inmunológicas, neurológicas, malformaciones prenatales. Se han perdido aproximadamente 40 especies de mamíferos. Las especies de pájaros bajan de 319 a 168. Las 24 especies de pescado de peces han desaparecido y la serenidad del agua se ha triplicado. Todo ello debido a que al tener mucha menos cantidad de agua, la cantidad de pesticidas arrastrados... ...por los ríos, que son pesticidas y herbicidas utilizados para el cultivo del algodón... ...ha aumentado en proporción. ¡Gracias! ¿Os gustó, verdad? Entonces vamos, suscríbete, jala, like, comenta, comparte, que nos vendrá fenomenal.